¿Qué pasaría si el 33% de las grasas que ingieres no las absorbiera? ¿Qué adelgazarías mucho más fácil y rápido? Con ReduPeso Captador de Grasas es posible, porque capta un 33% de las grasas procedentes de los alimentos. Sigue una dieta variada y equilibrada y su rápida acción te ayudará a perder esos kilos de más. Nuevo ReduPeso Captador de Grasas de Seek & Form. Controla tu peso y no pierdas tiempo.